¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios que aún he de alabarle Extiéndeme tus brazos, Señor Mi alma necesita de Ti Mi espíritu, derramo delante de Ti Todo lo puede en Cristo Ya me fortalece Todo lo puede en Cristo Ya me fortalece Todo lo puede en Cristo Ya me fortalece Con más que vencer al Señor Sí, Señor, aleluya Extiéndeme tus brazos, Señor Mi alma necesita de Ti Mi espíritu, derramo delante de Ti Extiéndeme tus brazos, Señor Mi alma necesita de Ti Mi espíritu, derramo delante de Ti Extiéndeme tus brazos, Señor Mi alma necesita de Ti Mi espíritu, derramo delante de Ti Extiéndeme tus brazos, Señor Mi alma necesita de Ti Mi espíritu, derramo delante de Ti Fuego del Señor Fuego, manda tu fuego Manda tu fuego celestial Llena, llena mi vida Con tu presencia, mi Señor Fuego, manda tu fuego Manda tu fuego celestial Llena, llena mi vida, Señor Llena, llena mi vida Con tu presencia, mi Señor Fuego, fuego, fuego Aunque vengan luchas y pruebas Sigamos adelante, mis hermanos Jimmy Coma Cirilo Rojas y Richard Rojas Cristo es nuestra fortaleza Y que se honra en cada vida Y en cada corazón Con tu presencia Y a su nombre Ese grito de jubilón Aleluya Extiéndeme tus brazos, Señor Mi alma necesita de Ti Mi espíritu, derramo delante de Ti Extiéndeme tus brazos, Señor Mi alma necesita de Ti Mi espíritu, derramo delante de Ti Extiéndeme tus brazos, Señor Mi alma necesita de Ti Mi espíritu, derramo delante de Ti Mi espíritu, derramo delante de Ti Dígalo una vez más Con tu presencia, mi Señor Manda tu fuego, Padre Fuego, manda tu fuego Manda tu fuego celestial Llena, llena cada vida, Señor Llena, llena mi vida Con tu presencia, mi Señor Ahora vamos a levantar nuestras manos Y vamos a decirle al Señor Unge mi vida Sana mi alma, Señor Ahora levante su mano y dígalo Unge, unge mi vida Con tu presencia, mi Señor Unge, unge mi vida Con tu presencia, mi Señor Sana, sana mi alma Con tu presencia, mi Señor Sana, sana mi alma Con tu presencia, mi Señor Unge, unge mi vida Unge, unge mi vida Con tu presencia, mi Señor Unge, unge mi vida Con tu presencia, mi Señor Sana, sana mi alma Con tu presencia, mi Señor 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 Si Señor, te alabamos de todo corazón Porque hay libertad en nuestras vidas Porque hay libertad en nuestras vidas Salta el nombre, mi Señor Vamos iglesia Vamos iglesia, levanta tus manos Y alaban al Señor En Santaré Con danzas y panderos Gózate en la presencia de Dios y reciba la unción del Señor Aleluya Levanta tus manos y alaba a Dios Con danzas y banderas exaltare Levanta tus manos y alaba a Dios Con danzas y banderas exaltare Levanta tus manos y alaba a Dios Con danzas y banderas exaltare Levanta tus manos y alaba a Dios Con danzas y banderas exaltare Ahora gózate mi hermano Gózate, gózate En el Señor reciba, reciba la unción de Dios Gózate, gózate En el Señor reciba, reciba la unción de Dios Gózate, gózate En el Señor reciba, reciba la unción del Señor En el Señor reciba, reciba la unción de Dios Alza nuestras manos al santuario Y bendecida Jehová Adelante mis hermanos del sur del Perú Puno Juliaca y Asangaro Aunque vengan tempestades No te desampararé, dice Jehová ¡Sí, Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Vamos esas manos arriba, arriba la vemos al Señor ¡Aleluya! Y esas espaldas que exaltan el nombre de Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Aleluya! Levanta tus manos y alaba a Dios Saltan y dando vueltas para el Señor Levanta tus manos y alaba a Dios Saltan y dando vueltas para el Señor Levanta tus manos y alaba a Dios Gózate, gózate Venga Señor, reciba, reciba la acción de Dios Gózate, gózate Venga Señor, reciba, reciba la acción de Dios Cantando y alabando Juntamente con mi hermano Jesús seguir Y toda la familia seguir Velázquez Por el Cusco ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Me gozo, me gozo Venga Señor, reciba, reciba la acción de Dios Me gozo, me gozo Venga Señor, reciba, reciba la acción de Dios Cuando te alabamos Señor Tu pueblo entra a tu presencia Los muros caen, los enfermos se sanan Con tu mano poderosa ¡Oh sí Señor! ¡Quién podrá detener a tu presencia! ¿Quién es el que vive? ¡Histo vive! ¿Quién es el que sana? ¡Histo sana! ¿Quién es el que vive? ¡Histo vive! ¡Histo vive! ¡Histo sana! ¡Histo sana! ¡Todo poderoso! ¡Histo y Cristo! ¡Todo poderoso! ¡Histo y ven! ¡Todo poderoso! ¡Histo y Cristo! ¡Histo y ven! Vamos a declarar mi hermano que los muros caen Los muros caen Señor cuando tu pueblo te alaba Enfermos andan Señor con tu mano poderosa Los muros caen Señor cuando tu pueblo te alaba Enfermos andan Señor con tu mano poderosa Los muros caen Señor cuando tu pueblo te alaba Enfermos andan Señor con tu mano poderosa Los muros caen Señor cuando tu pueblo te alaba Enfermos andan Señor con tu mano poderosa Se siente, se siente, se siente, se siente el fuego de Dios Y bendice mi corazón Bendice, 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 bendice mi corazón Se siente el fuego de Dios Se siente, se siente, se siente, se siente el fuego de Dios Y nos gozamos con nuestro Señor Me gozo, me gozo, me gozo con mi Señor Se siente, se siente, se siente, se siente el fuego de Dios Se siente mi hermano Bendice, 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 bendice mi corazón Se siente, se siente, se siente, se siente el fuego de Dios Me gozo, me gozo, me gozo, me gozo con mi Señor ¿Cuántos nos gozamos en la presencia del Señor? También Cuando le alabamos de corazón Bendice, bendice mi corazón Bendice, bendice mi corazón Bendice, bendice mi corazón Bendice, bendice mi corazón Bendice mi corazón, 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 bendice mi corazón Los muros de enfermedad, los muros de pobreza, los muros de avaricia, en el nombre de Cristo van cayendo Los muros caen Señor cuando tu pueblo te alaba, enfermo sanas Señor con tu mano poderosa Los muros caen Señor cuando tu pueblo te alaba, enfermo sanas Señor con tu mano poderosa Los muros caen Señor cuando tu pueblo te alaba, enfermo sanas Señor con tu mano poderosa Los muros caen Señor cuando tu pueblo te alaba, enfermo sanas Señor con tu mano poderosa Se siente el fuego de Dios, se siente, se siente, se siente el fuego de Dios Bendice, 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 bendice mi corazón Se siente, se siente, se siente, se siente el fuego de Dios Me gozo con mi Señor, me gozo, me gozo, me gozo, me gozo por mi Señor Declaralo mi hermano Se siente, se siente, se siente, se siente el fuego de Dios Bendice, 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 bendice mi corazón Se siente, se siente, se siente el fuego de Dios Siéntelo, siéntelo mi hermano Me gozo, me gozo, me gozo, me gozo por mi Señor Señor Y ese grito de júbilo, aleluya Y ese grito de guerra, morirme Dios Si señor, tu eres el rey de mi vida Eres la luz de mi camino Y eres la fuente inagotable de vida y salvación Y eres el rey de mi vida Mi amado Jesús, hoy vengo ante ti Te humillo en tu presencia, mi Salvador Mi amado Jesús, hoy vengo ante ti Te humillo en tu presencia, mi Salvador Una vez más Mi amado Jesús, hoy vengo ante ti Te humillo en tu presencia, mi Salvador Y dilele ahora Eres el rey de mi vida Eres la luz de mi camino Eres la fuente inagotable de vida y salvación Eres el rey de mi vida Eres el rey de mi vida Eres la luz de mi camino Eres la fuente inagotable de vida y salvación Eres el rey de mi vida Eres el rey de mi vida Eres la fuente inagotable de vida y salvación Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Mi amado Señor, hoy vengo ante ti Con júbilo te alabaré, mi Salvador Mi amado Señor, hoy vengo ante ti Con júbilo te alabaré, mi Salvador Mi amado Señor, hoy vengo ante ti Con júbilo te alabaré, mi Salvador Eres el rey de nuestras vidas Eres el rey de mi vida Eres la luz de mi camino Eres la fuente inagotable de vida y salvación Eres el rey de mi vida Eres la luz de mi vida Eres la fuente inagotable de vida y salvación ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! Naciendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentidamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una gran voz que le decía Saulo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Como una luz Señor Así llegaste a nuestras vidas Para poder alumbrar todo lo oscuro que había dentro de nosotros Como una luz Como una luz Como una luz Así llegaste a mi vida Señor Si yo mereces Señor Señor De tu amor Como una luz Como una luz Así llegaste a mi vida Señor Así llegaste a mi vida Señor Sin yo mereces Señor De tu amor Sin yo mereces Sin yo mereces Como una luz Como una luz Así llegaste a mi vida Señor Así llegaste a mi vida Señor Así llegaste a mi vida Señor Sin yo mereces de tu amor Sí Señor Sí Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Callas tu morada en mí Tony Callas tu morada en mí soy tu hijo Señor Haz de mí lo que quieras Espíritu Santo Haz tu morada en mí Soy tu hija Señor Haz de mí lo que quieras Espíritu Santo Haz tu morada en mí Somos tus hijos Señor Haz lo que quieras Espíritu Santo Espíritu Santo Haz tu morada en mí Haz tu morada en mí Somos tus hijos Señor Somos tus hijos Señor Haz lo que quieras Haz lo que quieras Sí Señor Desde aquel día Que te conocimos Señor Nos llamaste para alabarte y para adorarte Y hoy en día Señor Llevamos tu palabra Mediante el mensaje cantado a toda nuestra nación peruana Le agradecemos Señor Por las grandes cosas y maravillosas que haces en nuestras vidas Gracias Señor Gracias Señor Como una luz Así llegaste a mi vida Señor Así llegaste a mi vida Señor Tú llegaste a mi vida Señor Sin yo merecí a mi vida Señor Sin yo merecí a mi vida Señor Que Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Más dumorada en mí Más dumorada en mí Eres darf !!! Son ovada Somos tus hijos Señor Dios Son promises No te quieras Espíritu Santo Más enamorada en ti Más enamorada en ti Somos tus hijos, Señor Haz lo que quieras Espíritu Santo Más enamorada en ti Haz tu morada en mí Somos tus hijos Señor Haz lo que quieras Espíritu Santo Haz tu morada en mí Haz tu morada en mí Somos tus hijos Señor Haz lo que quieras Somos tus hijos Señor Haz lo que quieras en nuestras vidas Haz lo que quieras Dios Señor en nuestras vidas Somos tus hijos Señor Haz lo que quieras Amén Padre mío Aleluya Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor Haz lo que quieras Señor en nuestras vidas Amén Padre mío Amén Cuando te conocí mi Señor Limpiaste mi corazón Limpiaste mi corazón Cuando te conocí Jesucristo Amaste mi alma Cuando te conocí mi Salvador Limpiaste mi corazón Amén Padre mío Amén Padre mío Grande era mi dolor Padre Hasta que llegaste a mi vida Señor Tú cambiaste y renovaste mi vida Jesús Nunca podré olvidar Todas las cosas maravillosas Todas las cosas maravillosas que haces en mi vida Y ahora te sirvo y te alabo Señor Jesús Aleluya Vamos iglesia de Cristo El Señor Jesús es tu fortaleza Siente cura de día y de noche Siente alabanza y va a reír Y te acuerdas señores Grande era mi dolor Hasta que llegaste a mi Caminabas sin rumbo Más tú llegaste a mi Jesús Dile al Señor Jesucristo Grande era mi dolor Hasta que llegaste a mi Caminabas sin rumbo Más tú llegaste a mi Jesús Cuando te conocí Limpiaste mi corazón Salaste tú mi alma Me llenaste con tu amor Me llenaste con tu amor Sí, Señor, aleluya Cuando te conocí Limpiaste mi corazón Sanaste tú mi alma Me llenaste con tu amor Levanta tu voz y dile Cuando te conocí Limpiaste mi corazón Sanaste tú mi alma Te llenaste con tu amor Te llenaste con tu amor Sanaste tú mi alma Y a llevar tu amor A tu amor Cristo Cristo Vene Cristo Vene Vene Cristo Vene Vene Cristo Santo Vene Ahora te canto, te exhalo mi rey Mis labios te alaban por siempre Señor Ahora te canto, te exhalo mi rey Mis labios te alaban por siempre Señor Cuando te conocí, limpias de mi corazón Sanaste tú mi alma, me llenaste con tu amor Cuando te conocí, limpias de mi corazón Sanaste tú mi alma, me llenaste con tu amor Cuando te conocí, limpias de mi corazón Sanaste tú mi alma, me llenaste con tu amor Oh si Señor, tú sanaste mi alma, me consolaste con tu gran amor Cuando todos me desecharon, oh Señor Jesús Como dejar de alabarte Padre, oh Santo eres Señor Cuando te conocí, limpias de mi corazón Sanaste tú mi alma, me llenaste con tu amor Cuando te conocí, limpias de mi corazón Sanaste tú mi alma, me llenaste con tu amor Cuando te conocí, limpias de mi corazón Sanaste tú mi alma, me llenaste con tu amor Cuando te conocí, limpias de mi corazón Cuando te conocí, limpias de mi corazón Sanaste tú mi alma, me llenaste con tu amor Gracias Señor Venid y alabemos alegremente a Jehová Cantando con júbilo a la roca de nuestra salvación Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya Venid y alabemos alegremente a Jehová Venid y alabemos alegremente a Jehová Cantando con jubilón a la roca de nuestra salvación Cantando con jubilón a la roca de nuestra salvación Venid y alabemos alegremente a Jehová Venid y alabemos alegremente a Jehová Cantando con jubilón a la roca de nuestra salvación Cantando con jubilón a la roca de nuestra salvación Con salmos e himnos Te alabaremos Con nances y panderos Te exaltaremos Con goces de jubilón Te alabaremos a mi Señor Con salmos e himnos Te alabaremos Con nances y panderos Te exaltaremos Con goces de jubilón Te alabaremos a mi Señor Con salmos e himnos Con nances y panderos Te exaltaremos Con goces de jubilón Te alabaremos a mi Señor Con salmos e himnos Te alabaremos Con nances y panderos Te exaltaremos Con goces de jubilón Te alabaremos a mi Señor Para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Salmos Salmos Llegamos a su presencia Con alabanzas a Jehová Con alabanzas a Jehová Porque Él es la roca Y nuestra fortaleza Vamos mis hermanos Toda la familia Iparaguirre Alabando a Cristo Jesús Llegamos a su presencia Con alabanzas a Jehová Llegamos a su presencia Llegamos a su presencia Con alabanzas a Jehová Porque Él es la roca Y nuestra fortaleza Él es nuestra fortaleza Porque Él es la roca Y nuestra fortaleza Llegamos a su presencia Con alabanzas a Jehová Llegamos a su presencia Llegamos a su presencia Llegamos a su presencia Con alabanzas a Jehová Porque Él es la roca Porque Él es la roca Y nuestra fortaleza Porque Él es la roca Y nuestra fortaleza Con salmos e himnos, con lancias y panderos, te exaltaremos, con lancias de júbilo, te alabaremos a mi Señor Con salmos e himnos, con lancias y panderos, te exaltaremos, con lancias de júbilo, te alabaremos a mi Señor Tus almas e himnos, te alabaremos, te exaltaremos, te alabaremos a mi Señor ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya Señor, yo viví en un mundo lleno de tinieblas, donde no había paz ni amor Pero cuando escuché tu voz Señor, yo vine delante de ti Y ahora te alabo Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre Gracias Señor, por rescatarme de la esclavitud del pecado, por librarme de la muerte Yo te doy las gracias Señor Cuando escuché tu voz, vine ante ti mi Dios Con ojos de piedad, miraste en mi alma Y gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Oh Señor, yo te doy las gracias Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Saludamos al hermano inocente Hinojo Siga fiel en el Señor sin desmayar Ya, ja, ja Ya, ja, ja Solo tu presencia Señor Ha podido cambiar mi ser Escucho Jehová mi Dios Mi adoración Gracias Señor Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Oh Señor, yo te doy las gracias Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Oh Señor, yo te doy las gracias Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Oh Señor, yo te doy las gracias Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Oh Señor, yo te doy las gracias Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Gracias Señor, por darme la paz, el amor y la esperanza Carlos, ¿sabes? ¿Qué ha? Asumes que ya no voy a la iglesia, ¿qué te parece? Está bien, yo te he dicho así, no pierdes tu tiempo yendo ahí ¿A qué vas? Sí, pero, ¿sabes? No sé qué hacer, no sé, me siento muy triste ¿Triste tú? Anda, alégrate, mira, vamos esta tarde y yo te invito, vamos, ¿qué tal? ¿A dónde, ah? Ahí con los amigos, nos paseamos, una fiesta, ¿sabes? A divertirnos ¿Qué dices, vamos? No, 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 gracias, tú sabes, esas cosas no debo de hacer ¿Qué, ibas a seguir así triste? Anda, mira, la única forma de alegrarnos es yendo ahí, divertirnos y tomar algo y ya, todo se olvida, ¿qué dices? No, ¿sabes? Gracias, voy a pensarlo bien Bueno Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Y por qué estás alegre? Porque Cristo vive en mi corazón En mi corazón también está Cristo, pero estoy triste Pero cuando vienes a la iglesia, hace mucho tiempo ya que no vas a casa de Dios Tú sabes, tengo muchos problemas, no se puede Pero dice la palabra de Dios Ustedes son importantes para Dios Carlos, ¿qué tal si nos vemos más tarde? Claro, claro, ya, este, pero es tu decisión, ah, yo ya te he dicho que vamos, pero tú no quieres, ya, bueno, tú decides, chao, nos vemos Mira, chao, 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 Carlos Marta, ¿sabes? Estoy muy triste, no sé qué hacer Solo Dios puede cambiar Solo Dios puede cambiar toda esa tu tristeza, en gozo, en alegría y en paz Sí, pero ya lo intenté muchas veces Y no pasa nada Si vida nueva quieres tener Entrega tu vida al Señor Si vida nueva quieres tener Entrega tu vida al Señor Si el amor y la paz quieres tener Acepta a Jesús Si el amor y la paz quieres tener Acepta al Salvador No vuelvas atrás No mires al mundo Sea fiel Sea fiel al Señor Sea fiel al Señor Sea fiel al Señor Cumpla fiel su voluntad No vuelvas atrás No mires al mundo Sea fiel al Señor Sea fiel al Señor Cúmplate en su voluntad Tienes razón No voy a volver atrás Creo que es un error lo que estoy cometiendo Voy a acercarme a Dios Yo sé que Dios puede Llenar el vacío que hay en mi corazón Claro Para el Señor Para el Señor Nada es imposible El mundo te ofrece muchas cosas Cosas que pueden dañar tu vida Pero Dios te ofrece la vida eterna Sabes Solo quiero decirte Que nunca vuelvas atrás No mires al mundo Sea fiel al Señor Y cumpla fiel su voluntad Si pero Tengo muchos problemas Hay tantas cosas Aunque por valles de tinieblas Tengas que pasar No des tu mirada hacia atrás Aunque por valles de tinieblas Tengas que pasar No des tu mirada hacia atrás Andando en la luz de Jehová tu Dios Encontrarás plena paz Andando en la luz de Jehová tu Dios Encontrarás plena paz No vuelvas atrás No vuelvas atrás No mires al mundo Sea fiel al Señor Nunca fiel su voluntad No vuelvas atrás No vuelvas atrás No vuelvas atrás No vuelvas atrás No mires al mundo Sea fiel al Señor Sea fiel al Señor Cumpla fiel su voluntad Que la corona de la vida Nos espera allá en el cielo Que el Señor Que el Señor Jesús Que el Señor Jesús Que el Señor Jesús Ha preparado para ti Y para mí No vuelvas atrás No vuelvas atrás No mires al mundo Sea fiel al Señor Cumpla fiel su voluntad No vuelvas atrás No mires al mundo Sea fiel al Señor Cumpla fiel su voluntad Gracias Marta, no sabía que hacer Hoy mismo iré a la iglesia Sé que estaré muy contento Al verlos a todos mis hermanos ahí reunidos Gracias Señor Música Música Música